Han pasado 28 años desde la fundación de UNAMO, 28 años en organización, movilización y resistencia, renovándonos, abriendo siempre caminos a la Nicaragua que soñamos, en democracia, con oportunidades, progreso, solidaridad, justicia y soberanía. Son 28 años enfrentando pactos, fraudes y represión, acompañando las luchas sociales y estando presentes siempre en las luchas políticas. Afiliados y afiliadas hemos sufrido encarcelamiento, tortura, persecución, hostigamiento y acoso de todo tipo. Hugo Torres, nuestro vicepresidente y amigo, murió como preso político en un hospital de la policía, bajo custodia policial. La represión de la dictadura ha estado ahí, tratando de convencernos de que dejemos de luchar, pero aquí estamos y aquí estaremos. Hay todavía en el país más de 46 personas presas políticas, viviendo condiciones de tortura en las cárceles de la dictadura, incluyendo a Monseñor Álvarez. Más de 355 familias siguen llorando a sus hijos asesinados. Hay decenas de miles de nicaragüenses, mujeres y hombres en el exilio, pasando todo tipo de penurias. Miles de personas perseguidas y acosadas dentro del país. Su dolor es el nuestro. Están presentes en nuestros corazones y en nuestras acciones. Les reafirmamos que no les olvidamos a más y que no dejaremos de luchar hasta lograr una Nicaragua con justicia, en donde todos y todas podamos finalmente abrazar a nuestra familia en libertad y paz. Aquí estamos y aquí seguiremos, firmes, decididos y decididas a lograr el cambio que Nicaragua merece. Podemos lograrlo. Debemos lograrlo. Patria libre para vivir. Florecerás, Nicaragua. 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 Gracias por ver el video.